Entonces, luego empecé con estos cuadros, con la especie de ejércitos, las... las... joder, las... Por eso parecen todas las estampadas, que sí pueden ser todas las estampadas. Pero quería... empecé... hace tiempo... es que suena tan rarísimo decirlo de fibración a sección. Me abstraje con las rayas y entonces la manera de pensar al realizar los cuadros no era en una imagen, no era en una escena, sino en algo más... más... más libre. Y ahora me gustaría volver un poco a contar historias y cosas desde la extracción, volviendo a ser de una manera figurativo, pues llamándole a las cosas por... por su nombre. Si eres una M, una M, o una letra, o si son círculos. Quiero decir, ¿qué hay más figurativo que una raya? Tú, de momento que le pones nombre a las cosas, ya luego las puedes utilizar de una manera o de otra, llamándolas de alguna manera. O sea, llamándoles... estoy liando. O sea, ¿estás haciendo figuración todo el rato? Sí, estoy pensando... Pero no escena... Estoy pensando en cuando pongo letras o... es que hace... hace... hace meses que estoy con la exposición parida para abajo, y estoy un poco debilitado al tema. Pero... Les llamo... pues el personaje que se repite, la M, o la X, o la Y, o el círculo, o un color, una mancha de color... Pues algo así, como que estoy... como... estoy creando un paisaje, o un bodegón, pues pero con otras... con figuras. Porque las letras, por ejemplo, siempre han sido formas abstractas a los números, hasta que le hemos dado un significado, ¿no? Entonces, a raíz de que le das un significado, no es un término abstracto, porque... no sé si me explico. Entonces, puedes hacer paisajes y puedes hacer... escenas con... con cosas que no son personajes con ojos y boca. O sea, estás haciendo... estás fuera de la perspectiva, y del paisaje, el bodegón, el retrato... O sea, del... de la máquina esta de ver las cosas... Con la... De la figuración. Con la perspectiva... Sí, o sea, pero estás haciendo figuración igualmente. Sí, porque siempre tienes... creo que tienes que tener un... un... Para empezar un cuadro, tienes que... que quieres contar, ¿no? Y entonces... y no haces ahí al tuntún, sino que... un poco para llegar... Por eso mucha... mucha gente que dice, este cuadro es abstracto, ¿no? Pero está... es... viene de una idea figurativa, o de una idea real, y luego tú has ido cambiando los términos y tal, y al fin... Pero... quiero decir que... que si te pones a hacer algo... es que no sé... perdóname... No me estás explicando... ¿Qué? ¿Qué? Que si no estás explicando... Que siempre tienes que tener una raíz de algo... Entonces, luego lo que te salga puede ser eso de ahí o... Pero... que la raíz sí es... que... es un rememorar algo... algo... algo tuyo... Incluso... muchas veces... eh... por ejemplo, para pintar... así... cuadros que son manchas o lo que sea... Muchas veces... te pones a hacer un mantra... a repetir una frase o a pensar en una idea... nada más... Por ejemplo... árbol, 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 árbol... Y en realidad no estás... no estás pensando en un árbol determinado... estás como... estás haciendo... árbol, 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 árbol... Y al final te sale algo que es... o... parecido un árbol, un árbol... y si no te sale verde... o te sale de otro color... o no te sale nada de lo que estabas pensando... pero... tú estabas pensando en un árbol... ¿no? Pues algo así... como muchas veces que la gente se pone... te levantas por la mañana... y te pones a cantar una canción... y sin... sin pensar que... que estaba... que... cuál es la letra... y de repente te das cuenta de la letra que estás cantando... y es lo que... conforme tú estás... o sea... esa mañana... O lo que... lo que estabas pensando... o el último sueño que has tenido... o sea... O sea... o sea... tú en... que... buscas... ocurrencias... de pronto en... como ocurrencias... o sea... buscas algo que... Para empezar... para iniciar algo... sí... 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 algunas... pueden ser un poco tontas... Ahora estoy haciendo uno que es... como se ha muerto Prince... pues estoy haciendo... pelucas de Prince... repetidas... desde arriba... y desde arriba parece un ejército de Prince... de Princess... porque ahora se lo había dejado... a lo afro... Entonces son una especie de pompones negros... y hay 3.300 y pico... En cada uno de estos hay 3.300... 3.500 y pico... o 7.000 y pico... o menos el otro que es de las X... que hay... creo que hay más de un millón... Y también... luego hay otro de ojos... que fue cuando se murió Bowie... O sea... pero son cosas que te afectan... o que a ti al día... Pero lo que pasa es que luego... a lo mejor tampoco hace falta explicarlas a los demás... Porque a quién le importa... a lo mejor... a mí solo me importa Bowie... A los demás... se las sopla... como... Y entonces... pues empiezo por hacer... pues la iniciativa es esa... No empezar ahí... venga... como te levantas a hacer un trabajo y... Y a lo mejor luego al final no tiene nada que ver con Bowie y con Prince... Pero yo te lo cuento porque me gusta...